¿Cómo están viviendo el Atlético Tucumán? Está un poco dolido porque nos quedamos fuera de la Copa Sudamericana, lo han dejado y mañana tenemos otra revancha por Copa Argentina, ojalá que esta vez sea de nuestro lado y tenemos mucha fe que va a salir todo bien. Teniendo en cuenta los partidos que jugaron con Independiente, ¿qué deben hacer para poder pasar de ronda? ¿En qué no se deben equivocar? Y cometer errores, errores por ahí que otra vez por Copa nos dejaron afuera, estar atentos, concentrados 90 minutos y bueno, nosotros aprovechar la oportunidad que tengamos. Sabemos que es un equipo grande, un equipo que está bien armado, que en la parte de arriba son muy contundentes y bueno, nosotros en esta parte tenemos que hacer un buen partido, prácticamente estar bien concentrado y ojalá que lo podamos invocar y podamos clasificar. En lo personal, ¿qué te parece la Copa Argentina, la inserción de este torneo en el fútbol argentino? Me imagino que habrás jugado este tipo de torneos en otros países. ¿Qué te parece que la Copa Argentina ya esté instalada en el fútbol argentino? Está bueno, está bueno porque es una opción más también que le da otro equipo más chico, le dan otro condimento, así que la verdad a los primeros por ahí no le daban tanta bola, pero ahora ya todos le dan bola, sabés que aparte de eso también tenés premios, tenés, si clasificado va a la final, clasificado una Copa, así que tiene mucha importancia la Copa Argentina, así que aparte también si la ganás, tenés la suerte de ganar, soy el campeón argentino, así que nosotros mañana vamos a salir a ganar porque le damos mucha importancia, así que la verdad, bueno, con la que Dios quiera salga todo bien. ¿Qué sentís en tu vuelta al fútbol argentino? ¿Qué le ves de diferente de la vez que te fuiste ahora? ¿Cómo lo ves al fútbol argentino comparado con otras ligas? No, el equipo acá en Argentina es difícil, se corre mucho, se presiona, tiene una adrenalina muy fuerte y nada, tenés que estar físicamente 10 puntos para jugar, la verdad, está muy competitivo y bueno, nadie te regala nada y por eso decía, hay que estar concentrado en los 90 minutos, ¿no?